¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer una nueva video reacción para este canal, las 500.000 que hago en este canal. Y ok, como estoy medio en poco sueño y estoy aburrido, lo grabo ahora, porque bueno, hay que aprovechar la oportunidad ahora para llover. Como este día llovió, en la fecha que he grabado este video no, había llovido todo el día, pero ahora puedo llover. Y ahora que estoy solo, mejor aprovecha la oportunidad para grabar este video, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar, ya que Illuminato, Ni Pado y Ado, Animao no ha sacado ningún YouTube hispano y estoy al pedo. Vamos a reaccionar a cualquier YouTube hispano que ha hecho la gente, porque yo estoy ahorrando. Y bueno, hay mucho que se ha subido hace pocas horas y hace pocos días, ¿no? Vamos a reaccionar a cualquiera y bueno, acá ya tengo abiertos algunos. Y... Ay, perdón, este no. De quién es esa cuenta, ni idea. Bueno, vamos a reaccionar primero a este que me encontré. De tal usuario que se llama Alejandro8560JT. Y ok, ya ha hecho un YouTube hispano de LOL es un meme. Bueno, todo, ok. Y ok, ya vamos a reaccionar a este, a ver qué contiene. Y bueno, estoy destripando historia, ¿no? Voy a... Me voy a ver todo el video, digo, voy a mostrar todo el video porque sé que esta... Estos cantantes tienen el copyright, así que solo editare, no sé, una parte que me río, no lo sé. Lo voy a comentar. No sé, pero voy a verlo ya y a ver. Hola jóvenes, que son bienvenidos a la desprimando de la historia con Paz Quiria del señor de las mentiras. LOL Es el dios lo tanto, se convierte en mosca y en mosca. Tiene hijos muy normales, una niña caca. Y fue lo que lo primamos con Loki. Llegó un... Una muralla, se cambió, me da esa pan en harta. No, 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 no. Se transformó en una yegua, se exige en Bauco. Y hasta que le se aguante, parió. ¿Qué carajo? Esa explosión. LOL Acá le dejó comentario, le escribí LOL Y al toque del usuario me mandó su corazón, eh. Ok, gracias. Ok, un buen Youtube hispano, quizá me nervioso. Y bueno, vamos a reaccionar a otro más que está por ahí, a ver... Ah, acá hay uno de... Spiderman. Venom es retrasado. Ok. Un tiro ya no había visualizaciones y eso subió hace un día. El usuario Martino 18. Ay, que hace un frío de la reputa madre. Estoy grabando como ya las... Como las 12 de la tarde. Ah, no, perdón, estoy grabando como de la zona de la madrugada. Ok. Ok. Voy a darle la carga. Ok. A ver su YouTube espanosco. Ok, otra, otra vez. Aplauden a la gente al irse de Spiderman. Vamos, Spiderman. Ok. Y de la nada apareció. Porque... Respuesta en esta situación. O supe que poner aquí. Ok. Está igual. Venom. Flaco. Un cosquilla mi instinto hará mí. Seguro sabes de que estoy hablando. Che, no... He editado nada nuevo. Eh, recortaré las partes porque no quiero meterme en el copiado de esa ni dicho, eh. Ya me pasó en un vídeo. Hay una forma de arreglarlo. Es verdad. Es verdad. Se me ocurre. Se me ocurre. Hubiera bien una forma de arreglarlo. Es verdad. Es verdad. Es de la miniatura. Se me ocurre. Humillarte. Igual que tú me humillaste a mi hijo. ¿Eh? ¿Lo recuerdas? ¿Ya olvidaste lo que me hiciste? Pues obvio que sí, pelotudo. Ya sé. Me dirán que queda mal poner loquendo, pero no supe qué poner. Para que lo diga. Bueno. Me chupa un huevo. Perdí a mi chica. Ahora tú perderás a la tuya. ¿Qué fue eso? No. No. Pa' otra vez la casa. Ahora tú perderás a la tuya. Lord. Lo voy a reeditar bien, eh. Vamos, Firelord. ¿Qué? ¿Ya está? Dejate con el clip más amigo eh, quiero saber que pasa, ya había explicado como 30.000 veces y ya, desde que tenía 10 años, que estuvo bien ya que aclaraste de que lo quitaste con el Android o con el celular aquí, ehm, bueno, ok, seguí intentando YouTube Hispano, está bueno, está bueno si cada uno hace lo que le gusta, ¿no? O sea, seguí adelante amigo, ok, acá encontré el YouTube Hispano del canal, que ahí me voy a fijar de ver quién es, del canal Alien Pro, que bueno, tiene 814 suscriptores, y bueno, acaba de sacar un YouTube Hispano que la está rompiendo, eh, ya tiene más de 15.000 duplicaciones, que bueno, es de Shrek, de Shrek dos a veces, como dice, las vertuadoras aventuras de Shrek, ok, esto demora, eh, dos minutos, casi un, tres minutos puede ser, y bueno, vamos a reaccionar este y a ver qué onda, ah, bueno, ah, no, este está bien, este, está bien una vez, un reino muy comunista, un rey y un reyer que habían sido bendecidos como una hermosa mona china, como si todos en el reino se sentían versitos a dos, hasta que se ponían sos, era entonces, cuando todos se hacían en la paja, en la cadárea, el meme de paja, era víctima, el meme de paja, de las chichis de esqueleto, buscar una ayuda de la epa, de aropia, que les dijo? What?! Man, burro! Me voy a dar ese, pues guerra y mi hijo de puta. Ah, mira ahorra, hora de aventura. Aventur! Ah, ahora estamos muertos! Y necesitamos nuestras hermosas en la guerra, Tienpos tiemposos y necesitamos tiempos para ser loquenos. Estuvo buena. Ok, esta estuvo... Estuvo zárbarra. Basta Rogelio. Déjame ir acá. No. Que es esto? Que fue esto? No. No. Que fue esto? No. No. no, vay noticia de última hora noticia de última hora que tus padres no les guste yo soy un negro nega nega otra vez ¿A cuántas veces? Se quedó sinmueve Ese era un meme el año pasado, bueno no sé si un meme, era algo que hacían las chicas el año pasado, antes del pasado, no sé De esta, bueno tengo ejemplos a las que usé de Kefra en algún video, no sé, acá les muestro de la edición Y bueno, no sé, nunca te... Sabía el nombre pero se me olvidó, no sé cómo se llamaba Ah, no lo sé, sí sé que es algo sexual, no sé Bueno, no sé, no le digo más nada Y bueno, hablando de YouTube Hispano, sí, es bastante genial, ¿no? Te traspaste, amigo Y... Ok, sí No, seguramente ya vas a ser un buen YouTube Hispano, vas a llegar a iluminados, ¿sí? No, ese era bastante buenísimo esto La edición, todo, como colocaste las caras, la máscara, la verdad sí Te llevó bastante tiempo y sí, me gustó bastante esto Y... ok Y no, bueno, no sé gente, creo que lo vamos a dejar por ahora hasta acá nomás Llevo como 15 minutos grabando, pero bueno, recortaré Para que me dure el día o menos Depende de... De copiar radio, la... no sé Y... bueno, gente, este ha sido el vídeo de hoy Espero que por lo menos te haya entretenido, te haya pasado un buen dato Viendo estos YouTube Hispano nuevos, ¿no? Y... Ok, gente, yo me despido, si te gustó este... Deja de los vídeos originales abajo en la descripción Tanto el anterior como el otro, no importa que malo sea, pero bueno Lo menos que lo vean si quieren, ¿no? Y... no, este fue el mejor, este fue el mejor de Shrek, ¿no? Y... Bueno, esto ha sido el vídeo de hoy Si te ha gustado, pues dale una me gusteada, compartido Suscribite a este canal para más reacciones como éste Y bueno, si más que decir, soy José Ultimate Y nos vemos en la próxima reacción y un próximo video, game, pero lo que sea Chao Chau Chau